Uno de los aspectos más fascinantes de la Sagrada Escritura es que las enseñanzas que nos da, a pesar de que pueden parecer un poco abstractas, siempre tienen un piso, una realidad muy concreta. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de salvación, eso puede sonar un poco abstracto, pero cuando uno mira lo que hace Cristo, por ejemplo, con un leproso, uno dice, le cambió y le salvó la vida. Lo mismo con la palabra gracia. Cuando uno piensa en tratar de explicar lo que es la gracia, seguramente tiene que hacer todo un tratado de teología. Pero si le preguntas al apóstol San Pedro, que negó a Cristo tres veces, y que luego encontró la mirada del Nazareno, y en esa mirada encontró tanta luz y tanto amor, y dice la Escritura que Pedro salió afuera y lloró amargamente, pues entonces Pedro tiene una experiencia de la gracia. Podemos decir que en la Biblia todo se aprende así, como por experiencia, como a partir de realidades que afectan, que transforman la vida. Por ejemplo, hay una frase muy bella en el profeta Ezequiel, de parte de Dios. Dios dice, yo no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pecador, pecado, conversión, vida. Todas estas palabras pueden dar para análisis muy extensos y seguramente muy profundos y quizás muy bellos. Pero fíjate cómo aparece esa misma frase de otra manera en la realidad, en la historia, que aparece en la primera lectura de la misa de hoy. La primera lectura de la misa de hoy está tomada de otra parte, del segundo libro de Samuel. Ahí se cuenta la reacción del rey David cuando se entera de que el antiguo rey Saúl ha fallecido, ha caído en combate, ha muerto tristemente, prácticamente diríamos a manos de los filisteos, allá en el monte de Gelboé. Ahí muere Saúl. Y cuando le llega esa noticia a David, David llora con gran tristeza y convoca un luto en su país por la muerte de Saúl. Cuando uno se acuerda que Saúl había maltratado de todas las formas posibles a David, lo había perseguido a muerte, y luego ve a David lamentando la muerte de Saúl, pues descubre la grandeza de alma que hay en el rey David. Pero también descubre otra cosa que sale a luz cuando uno se hace una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué era entonces lo que quería David con respecto a Saúl? ¿Qué era lo que quería? Y la respuesta, la única respuesta posible es conversión. Evidentemente David no quería que Saúl saliera adelante con sus planes, entre otras cosas porque eran planes injustos, contrarios a la voluntad de Dios y eran planes homicidas. Y el que iba a morir era precisamente David. Entonces David no podía querer el éxito en los planes de Saúl. Pero tampoco David quería la muerte de Saúl. Entonces David no quiere que Saúl siga por el camino que va, pero tampoco quiere que muera. Entonces, ¿qué es lo que quiere David? David, en esto inspirado por Dios, no quiere la muerte del pecador. Tampoco quiere que siga pecando. Ni que se muera, ni que siga pecando. Entonces, ¿entonces qué? Que se convierta. Eso es conversión. Dejar los caminos de un éxito fácil, pero tramposo, o marcado por la envidia, o marcado por el pecado. Dejar el camino de ese éxito tramposo, y entrar en el camino de Dios. No es la muerte del pecador. No es eso lo que quería David. Él quería, y se ve en la historia concreta, no en un concepto, ni en una explicación teórica. Lo que quería David era conversión. No que muera, sino que se convierta y viva.